¡Hola a todos! ¡Feliz año nuevo, mis amores! Espero que lo hayan pasado súper súper bien en estas navidades. Es un nuevo año, nuevas metas, nuevas cosas por cumplir y por hacer. Y les quiero traer la primera noticia buena de este 2020 para todos ustedes, y es que la próxima semana empiezan las nuevas inscripciones en la Universidad de Viena. Así que ya pueden empezar a armar todos sus documentos para poderse inscribir en la universidad la próxima semana. Pero bueno, en este video quiero hablarles de eso y de otras cosas que estuve viendo en la página web de la universidad. Así que bueno chicos, vamos a comenzar este video, pero antes no olviden suscribirse, dejen un comentario, denle manito arriba porque recuerden que eso nos ayuda a llegar a muchísima más gente. Así que bueno, ahora sí, vamos a comenzar. Bueno, ya estoy lista por aquí con mi cafecito para comenzar el año. ¿Cómo se debe? Lo máximo. Bueno, lo primero que les quiero contar es que del 7 de enero al 5 de febrero comienzan las inscripciones de la Universidad de Viena. Recuerden que una cosa es postularse a la universidad y otra cosa es el registro personal. Ustedes dentro de este primer plazo deben postularse con todos sus requisitos. Ya yo les he hablado de esto. Recuerden que deben tener ya el nivel A2 de alemán, el título para poderse postular con los demás requisitos y tienen chance hasta el 5 de febrero. Hay otra fase que dice del 10 de febrero al 31 de marzo. Realmente yo no sé si esta fase también sea para postularse, pero yo te aconsejo mejor que te postules el primer mes de que abren las inscripciones porque si no puedes correr riesgo de que te toque esperar hasta las próximas que serían en agosto por ahí. Entonces, en otro término también estuve leyendo en la página que muchísimas, pero muchísimas carreras ahora piden examen de admisión. Esto muchos chicos me lo habían estado ya preguntando y diciendo, pero yo no había tenido como el chance de sentarme a ver cómo era exactamente. Entonces le voy a explicar cómo es el proceso en general para poder llegar a Viena a estudiar. Le voy a explicar cómo es el proceso y los pasos en sí. Lo primero que tú debes hacer es postularte a la universidad de Viena como alumno extraordinario si no sabes alemán. Ahora, si tú sabes alemán, tú no necesitas hacer el alemán a quien viene. Eso también me lo han preguntado. Si ya sé alemán, entonces tengo que ir a hacer el curso de la Universidad de Juro. No, si tú sabes, no. Ese curso es solo para aquellos que no tienen conocimiento de alemán, sino el A2. Entonces, tú te tienes que parar en los supuestos. ¿Sea alemán o no sea alemán? Ok. Sea alemán, ya sé que me postulo en la universidad. Si ellos me admiten, entonces vengo ya directamente a estudiar mi carrera. Si es en inglés, no necesito hacer alemán. Vengo a estudiar mi carrera nada más. Y si es un bachelor, ellos te van a poner a hacer ciertas materias del colegio, porque no estudiaste aquí en Europa ni en Austria. Y si es un máster, te van a poner a hacer materias del bachelor. O sea, si la carrera dura dos años, por decirte un máster, te pueden poner a ver cinco materias del bachelor. Entonces ya no te dura dos años, sino dos años y medio o qué sé yo. Ahora, en el segundo supuesto de que tú vas a hacer es un bachelor o un máster, pero no tienes nada de alemán, que es el segundo supuesto, tú te tienes que postular a la universidad de Viena. Una vez que tú te postulas, ellos te van a dar respuesta en un máximo de tres meses. Cuando ellos te den respuesta, ellos ahí te van a enviar en el email todo lo que tú debes hacer, pero todo, todito, todo. No te preocupes de que qué hago, cuál es el siguiente paso. Ellos ahí te lo van a explicar con detalle. De todas maneras, se los voy a explicar acá. Ok. Ellos te van a enviar un email con toda la información que tú necesitas hacer para poder empezar tus clases. ¿Qué pasa? Tú no sabes alemán, solo el A2 y A2 es bastante básico. Tú debes ir a la VVU, que es B, pequeña, de vaca, doble B, U, y debes ir a registrarte allí, inscribirte, y después tienes que ir a la universidad también a formalizar tu inscripción, porque la VVU trabaja de la mano con la universidad de Viena. Entonces, si tú no eres un estudiante austriaco y tampoco tienes el alemán, tú te vas a tener que formar primero en la VVU como alumno de la Universidad de Viena. ¿Sí me entienden? Una vez que tú superas esa etapa, porque la universidad te da hasta dos años para lograr el alemán C1 con la VVU. Si no estudiaste un bachelor aquí en Austria o en Europa, o no tienes bachelor, solo tienes tu colegio y ya, te va a tocar ver materias del colegio austriaco, como le pasa a los, al primer supuesto que ya expliqué. Y, por ejemplo, te pueden poner a ver matemática, te pueden poner a ver inglés, geografía, ¿cómo se llama? Germanística. Algunas ahí que te pueden poner a ver de acuerdo a tu carrera. Entonces, una vez que tú superas todas esas materias y el idioma y todo, es que tú vas a hacer tu examen de alemán y cuando tú hagas tu examen de alemán y tengas positivo el puntaje que te pide la universidad, ahí es cuando ellos te van a permitir hacer tu examen de admisión de la universidad. Porque la VVU es una preparación, eres un alumno extraordinario de la universidad para tú formarte para entrar. La universidad dijo, Jessely está capacitada para entrar a la uni, pero ella todavía necesita saber bien alemán, inglés, matemática y pare de hablar en las materias que ellos consideren y te mandan a la VVU. Una vez que ya tú superas esa etapa, ya tú dices, sí, ya yo estoy preparada para ser alumna de la Universidad de Viena. Entonces, es cuando la uni te dice, ah, listo. Ok, entonces ahora tú puedes hacer el examen con nosotros de admisión para tu carrera. Tienen que ver en su carrera si la carrera dice que tiene Aufnahme, Verfahren, creo que se llama, que son exámenes de admisión como un examen previo para poder ser admitido o no. Entonces, si lo tiene, ya tú sabes que al terminar la VVU te va a tocar hacer ese examen. Estuve revisando y ya hacen test, o sea, te dan test para que estudies, para que te prepares. Lamentablemente no había ninguno online. El de Politik Wissenschaft, que es el que busqué, no estaba online todavía, así que no pude revisar. Me hubiese gustado poderles hablar un poco cómo es el examen. Déjenme en su comentario si quieren que lo haga para cuando lo publiquen yo poderlo ver y hacerles un video. Pero en fin, entonces ustedes van a hacer su examen y solo si lo aprueban es que ya van a poder empezar en la universidad. Si tu carrera no pide examen, bingo, súper mejor porque ya hiciste la VVU y ahora solo debes llevar tu comprobante de la VVU a la universidad y ya van a ver que puedes empezar la carrera directamente. La VVU es una institución que trabaja de la mano con la Universidad de Viena, pero tiene su propio fecha de inscripción que normalmente es dentro de la misma de la Universidad de Viena, pero ellos cierran un poquito antes. Entonces, tienen que estar muy pendientes de venir en la fecha correcta para que se puedan registrar en las dos. Tomar en cuenta, es que son muchos detalles, pero voy a tratar de hablarles todo y soltarles todo lo importante. Tienen que tomar en cuenta cuando vengan, que se vayan a inscribir y pagar, que cuando uno hace el pago, normalmente eso procesa dos o tres días. Entonces, no vengan contando con una fecha muy exacta porque si se le terminan los días de inscripción y no se le ha hecho efectivo el pago, ustedes no se inscribieron. Entonces, tengan eso también en cuenta. Este, ajá. ¿Qué más les puedo decir? El tema de la VVU de la Universidad. El examen de admisión de la Universidad actualmente, si tú estudias el idioma aquí, Austria está pidiendo un examen que se llama EPD, que es uno que hace Austria, solo válido para Austria. Ese examen, unos dicen que es mucho más difícil que el OSD, que es el que antes aceptaban. Otros dicen que no. La verdad, yo considero que ya llegar a un C1, cualquiera de los exámenes puede ser fácil porque ya un C1 es un nivel bastante alto. Entonces, no creo que se les complique. En B2 era un poquito más difícil tal vez el EPD, pero ya con C1 sí se puede lograr cualquiera de los dos. ¿Qué es lo difícil? Yo pienso, a mi parecer personal, en lograr las otras materias. Por ejemplo, si tú no estudiaste en tu país ninguna otra carrera, te van a poner a hacer, puede ser matemática, germanística, te pueden mandar a ver geografía. Y yo creo que eso sí puede complicar un poco más las cosas, pero sin embargo, yo conozco muchos jóvenes que han venido de aquí del canal y lo han logrado, o sea, lo han hecho. ¿Cómo? Yo no sé, porque nunca, yo no lo tuve que hacer así. Yo vine ya con un título de abogado de Venezuela y con ese título no te mandan a hacer esas materias, gracias a Dios. Entonces, si tú vienes con un título, no las tienes que hacer. Si no vienes con título y eres del colegio, sí te mandan a hacerla, lamentablemente. Depende de lo que vayas a estudiar. Entonces, si tú tienes ya un título, ellos lo que van a hacer es ponerte materias del bachelor. Las cosas más básicas del bachelor son, creo que máximo seis materias. Esas materias, por lo menos en mi caso, eran, en español sería como, mi carrera se llama desarrollo internacional. Es un posgrado, un máster. Entonces, me pusieron a ver del bachelor, de la licenciatura, introducción al desarrollo internacional, política internacional uno, cosas así. ¿Por qué? Porque ellos consideran que yo no tengo esa base porque leyes no me la dio. Entonces, ellos me la dan. Y la verdad, las materias en este caso no es difícil. Es lo mismo que ver una materia más de la universidad. Yo creo que es más difícil para los que vienen a estudiar aquí bachelor sin un título. Entonces, bueno, eso por ahí. Vamos a ver otra cosa. La carta de cualificación, estuve viendo que para la carta de cualificación especial, la entrada de cualificación especial que dice la universidad que tienes que llenar y mandar, no dice si tiene que ser apostillado o no. Antes, en la página anterior, o sea, cuando en el modelo viejo de la página de la universidad, sí decía que no necesitaba ser apostillada. En esta nueva versión de la página que ha modificado, no lo dice. Entonces, ¿qué yo te aconsejo? Que si la apostilles porque se pueden poner por ahí, tú sabes cómo. Entonces, por lo menos recuerdo que hubo un suscriptor que me escribió y me dijo, Jesse, me pidieron, metí la carta sin apostillar y me la pidieron apostillar. Y entonces, eso fue bien chimbo porque ya la persona había postulado. Lo bueno es que si tú metes documentos incompletos o falta algo o ellos consideran que no demostraste bien algo. Suponte, la entrada de cualificación especial, la carta la metiste sin apostillar. Ellos no te niegan la admisión. Ellos te dicen. Lamentablemente, esta carta necesita apostilla. Tiene un mes o quince días para que la apostille y no les envíe apostillada. Entonces, eso es bueno porque ellos no te niegan inmediatamente la admisión, sino que te dan un plazo para que repongas el problema que tienes en tu admisión. Ahora, también se me ha reportado, hay un chico, por ejemplo, que me reportó de que había estudiado en Colombia, en una universidad de música muy reconocida, pero lamentablemente la Universidad de Viena no le aceptó ese título. ¿Por qué? Yo no sé. Y eso que me aseguran que es una universidad bastante prestigiosa e importante en el campo de la música y es una licenciatura, o sea, de cinco años y todo. ¿Qué pudo haber pasado? No sé, pero creo que tienes que tomar muy en cuenta que tu universidad esté registrada dentro de la lista de la universidad como universidades, ¿cómo se le dice? Como universidades aceptadas por el sistema austriaco, algo así. Sí, ahí está la lista en la página web de la universidad, en el enlace de admisiones y todo eso. Este, que tu universidad sea correspondiente porque si a lo mejor viene una universidad que Austria no te valida, no vas a poder meter tu título para hacer un máster, por ejemplo. Entonces, eso por ahí. Ya saben que la carta de cualificación especial tiene que estar apostillada mejor para que no tengan problemas. Otra cosa que vi, los de Perú no necesitan presentar esta carta. Yo no sé por qué, buenos convenios que han hecho Perú-Austria, pero no necesitan esta carta. Esto es algo súper bien porque a veces esa carta, esa carta ni siquiera existe en el mundo. No sé por qué no las piden, pero bueno, tenemos que sacarla. Ahora dan modelos de exámenes. Eso es súper, súper bueno. Antes no estaba publicado ese tema. Lo que hace es que ahora viene tanta gente a estudiar aquí que están filtrando muchas carreras con exámenes. Las más demandadas ahora piden exámenes de admisión. Entonces, ¿qué es lo importante? Que ustedes se preparen muy bien. Yo les recomiendo, en mi caso muy personal, yo les recomiendo que, por mi experiencia, lo mejor es que si usted tiene planeado venir en un año de Austria, no espere venir para hacer el idioma aquí. Aquí cuesta más caro, ya esto se lo he dicho en otros videos, esto cuesta más caro. La vida es mucho más diferente y yo creo que es mejor que mientras tú más puedes avanzar en tu país, en el idioma, mucho mejor porque aquí vas a poder entrar ya de lleno a tu carrera. Incluso si estás en el colegio, aprovecha en las noches o qué yo sé interdiario, estudiar el idioma. Si no puedes, porque a lo mejor es caro, porque por menos Venezuela era horriblemente caro, te recomiendo entonces que estudies inglés. Mira, cualquier idioma internacional que tú te prepares para venir va a ser un plus para ti aquí. Obviamente si tienes austria es mejor alemán o inglés, pero si tienen, estudien los idiomas, créanme que eso es la puerta. Yo cuando llegué no hablaba nada de alemán, inglés, solo el guachi guachi. Y eso me ha trancado muchísimas puertas, lamentablemente, porque mientras tú no hables los idiomas, más lento se te hace todo. Entonces tienes que esperar a que aprendas el idioma y no sé qué. Ustedes me entienden. Esto es lo más lógico del mundo, pero bueno, se los quería recalcar. Así que bueno, nada chicos, estos son puntos muy importantes que estuve viendo. Espero que esta información les sirva. Recuerden que primero se postulan y luego es que hacen el examen de alemán. Sí, bueno, de alemán después de los dos años. El examen de admisión después de los años que hayas aprobado el alemán y las otras materias. Y después que empieza la carrera, me dicen cómo empiezo la carrera, cómo saco ese examen si no tengo el alemán. Obviamente no te mandan a hacer el examen si no sabes alemán. Después de dos años es que puedes hacer el examen de admisión porque ahí es cuando vas a saber lo que te piden el examen. Entonces, bueno, eso por ahí. Yo creo que esto como que sería todo por este vídeo. Cualquier duda, no olviden dejarme su comentario por aquí. Me pueden escribir a Instagram, a mi correo electrónico también. Y bueno, si quieres apoyar este canal, chicos, les pido de todo corazón que le den un like a este vídeo. Dejen un comentario, lo que ustedes quieran, porque así podemos llegar a muchísimas más personas. Esa es su manera de tal vez apoyarnos mutuamente. Así que bueno, nada. Espero que se encuentren súper bien. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo y les deseo lo mejor para este nuevo año. Mucho ánimo y muy ordenados, ¿ok? Para que puedan lograr todas sus metas. Nos vemos. Chaito.